Aprovecharon el pánico que se registraba por la muerte de 17 peruanos para, sin ningún escrúpulo, vandalizar un supermercado en pleno corazón de la región de Puno. Aquí no solo se llevaron los colchones más grandes que encontraron en la tienda, sino también botellas de licor, como este joven, que entre risas sale de este supermercado con dirección hacia dos de sus cómplices, quienes lo ayudan a cargar lo robado, para luego irse caminando como si ningún delito hubieran cometido. Pero estos vándalos no son únicamente varones. Observe con atención a esta mujer, que sin importarle llevar a su hijo cargado en la espalda, corre desesperadamente con este coche que también acaba de robar. El factor que podría dar luces a la policía de que este saqueo fue tramado anticipadamente, es que la mayoría de estos vándalos fueron preparados hasta con sacos para allí guardar todo lo que estuviera a su alcance. La característica que comparten todos ellos es que utilizan trapos y mascarillas para cubrir sus rostros. Sin embargo, gracias a que otros ciudadanos grabaron este suceso, sería cuestión de horas para que la policía logre dar con la identidad de quienes participaron de este saqueo. ¿Cómo me enseñan niños a robar? Vienen con sus papás, sus hijos y todos. ¿Ya venían tres de la moto por cargar? ¿Vamos a apuntar la placa de la moto? ¡Venían tres de la moto! Otra evidencia de que este saqueo habría sido planificado a detalle por personajes en la sombra, es que este grupo de sujetos encapuchados conocían perfectamente cuál sería su función, el de lograr abrir las puertas con este auto que se encontraba al interior del local, delitos que para el exministro del Interior, Eduardo Pérez Rocha, se trataría de apología al terrorismo. Que dentro del aspecto ya de terrorismo en el Código Penal, se consigna el artículo 316, ojo, 316 numeral A, ¿Qué dice? Apología al terrorismo. Vale decir, todo aquel que promueva acciones de vandalismo contra la propiedad pública, propiedad privada, contra las autoridades, personas que han promovido el saqueo, esos tienen una pena que te digo que puede superar de 6 a 10 años, pero los que han participado, la pena puede llegar también hasta 6 años. Un saqueo que hoy también involucra a un alto mando policial, se trata de la teniente Irene Mamá Nichoque, jefa de la unidad de tránsito y seguridad vial de Puno, a quien se le encontró en su vivienda dos televisores de 70 pulgadas y otros artículos robados de este supermercado. El aspecto que te digo que puede hacer el Ministerio Público hoy día, porque eso ha sido ayer, está dentro del plazo que te digo de flagrancia, pero como es Apología al Terrorismo, tiene todavía 15 días, ojo, 14 días por delante para poder ya identificar a la persona, ubicarlo sustraído, privarlo de la libertad y lógicamente denunciarlo. Las cámaras de seguridad de los alrededores de este supermercado serán claves para que la policía identifique y detenga a quienes orquestaron este acto delictivo.